Ahora estoy mejor, porque ya no sufro por tenerte que buscar Se acabó tu tiempo, yo no te voy a llamar Vente a la chingada, ya no te voy a llorar Porque no te importó, que yo lo daba todo por mantenerte feliz Los besos no bastaron, besos que tanto te di Y tú como si nada, solo te reiste de mí A qué suerte yo me cargo con todas Termino mal la misma historia de siempre Hoy me voy a emborrachar Pa' olvidar que estoy dolido Pa' olvidar que no he comido Pa' olvidarte solo a ti Porque me dejaste jodido en un rincón Me quedé por un rato extrañando tu calor Cuando tú me abrazabas me hacía sentir mejor Y ahorita nada vale que me des tu corazón Ve que no vales la pena Ando tomando pa' olvidarte nena Pa' que se te quite otra ya me llena Tú ya no me gustas, ella está más buena Y ando tomando macizo cerveza Ya no me llames, sal de mi cabeza Yo no soy un santo y muchas me rezan Vete a la chingada, ya no me interesas Y ahora estoy mejor Porque ya no sufro por tenerte que buscar Se acabó tu tiempo, yo no te voy a llamar Vete a la chingada, ya no te voy a llorar Porque no te importó Que yo lo daba todo por mantenerte feliz Los besos no bastaron, esos que tanto te di Y tú como si nada solo te reíste de mí No te fuiste y no te extrañé Volviste ya para qué Te voy a esperar, para qué rogar Deja de llamar, no voy a contestarte Deseo que te vaya bien Aquí yo la paso al 100 No tengo la mínima intención de recuperarte La neta contigo pasó La relación fue un fracaso El amor estaba escaso Cero besos, cero abrazos Ahora resulta Que sin mí no sabes vivir Relax, no te vas a morir Busca otro pendejo para echarle la culpa Deja de decir Lo siento Ya no te creo Tu arrepentimiento Juntaste con mis sentimientos Deja de hacerme perder tiempo Creías que era yo Tu principio azul y se te ha dado el cuento Porque ya no sufro por tenerte que buscar Se acabó tu tiempo Yo no te voy a llamar Vente a la chingada Ya no te voy a llorar Porque no te importó Que yo lo daba todo Por mantenerte feliz Los besos no bastaron Estos que tanto te di Y tú como si nada Solo te reíste de mí Así nomás compa Lefty Puro Sonora Viejo Ya ya Así nomás compa Karim Arriba San Luis y Río Colorado Sonora Viejo Arriba la H Oye Excelente papá Mira nada Nada más que hermosos ojos Como no voy a quererte Si eres más de lo que un día Le pedía a la suerte Si por fuera se me nota Imagínate por adentro Una vida no me alcanza Pa' explicar Y decirte lo que siento Bendito el día en que nos conocimos Y en el momento supimos Que lo nuestro era especial Siento que no me hace falta nada Contigo lo tengo todo Y aquí es donde quiero estar Y ha sido la mejor de las ideas Presentarnos cuando más necesitábamos Cuando más necesitábamos amor Me gusta escuchar de tu boquita Que esas cosas tan bonitas Le hacen bien al corazón Siempre voy a estar Para ti mi amor Y a pesar que esto fue inesperado Salió a la perfección Bendito el día en que nos conocimos Y en el momento supimos Y en el momento supimos Que lo nuestro era especial Siento que no me hace falta nada Contigo lo tengo todo Y aquí es donde quiero estar Y ha sido la mejor de las ideas Presentarnos cuando más necesitábamos amor Me gusta escuchar de tu boquita Que esas cosas tan bonitas Le hacen bien al corazón Siempre voy a estar Para ti mi amor Y a pesar que esto fue inesperado Salió a la perfección Estoy bien Por si están con el pendiente Mis amigos y parientes Esos que me frecuentaron Y de pronto me olvidaron Quién sabe por qué Batallé Pero no se me preocupen Sé que están pa' lo que ocupen Como lo mencionaron Cuando mi mano coparon Y se las brindé Por si están con el pendiente Y ya logré recuperarme Regresó mi buena suerte Por si quieren saludarme Y si no me contestaban Sé que estaban ocupados No es por no querer pagarme Lo que les había prestado Se pusieron a la orden Cuando les pague algún vicio Lo raro es que en tanto pobre Puro fuera de servicio Por si están con el pendiente Y ya logré recuperarme Regresó mi buena suerte Y ya logré recuperarme Regresó mi buena suerte Por si quieren saludarme Por si quieren saludarme Y si no me contestaban Sé que estaban ocupados No es por no querer pagarme Lo que les había prestado Lo que les había prestado Se pusieron a la orden Cuando les pague algún vicio Lo raro es que en tanto pobre Puro fuera de servicio ¡Ohh! 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 Espíritu ¡Ohh! ¡Gracias! ¡Gracias! Todos los besos de tu boca Los labios color de rosa Se mancharon en mi ropa Es que aún yo no encuentro a otra Que me haga sentir mejor Todavía en ti sigo pensando Y cuando hacíamos el amor Las horas siempre iban volando Y puro Natanael Cano, viejones ¡Ea! Y así suena Y así suena el lobby, mami Hace tiempo que tú fuiste mía Yo sé que no se te olvida Cuando me brincabas encima Noches que nunca terminan Que tú te quedarías conmigo Me dejiste siendo amigo Pasan los días y ya que sigo Perdido Dios es testigo Y no se me olvida ni un segundo Por más que pasen los años Mi corazón es un vagabundo Por el mundo haciendo daño Insoportable este dolor Las heridas no han sanado Y cómo duele el corazón Cuando no estás a mi lado Humble Ranch Ovi Dímelo Crisus Claro Ey Aquí somos Rancho Humilde Corridos Tumbados Ha Gracias por ver el video. 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 Gracias.